Voy a clipear Te voy a romper por el carajo, mira para allá te la rompí pendejo El otro pendejo, mira al otro pendejo Ah, es un bot Se ahorraron por cinco donde me tiene Me mandame un perre maleanteo Voy a que ojo No me rompen de pista, yo también tengo un montón Dicen que no soy calle, que no salgo del portón Pero que perre, si por que era el vueltón Y brr, brr, vuelcón tu de calentón ¿Quién formaba y que lo hicieron? Al que lo puse a vestir de color y pantalones cortos No se hagan a los cerdos y no sordos Como el gobierno que todavía tiene Mira como yo te como ese culo ahora cabrón ¿Dónde estás? Nunca soy idol Yo siempre he sido un líder ¿Pero a quién le están disparando? What the fuck? Vamos a verlo ahí No lo veo Irime, roban la... Piñeta Vamos a ver los bots, esos no sirven ni carajo Puñera Ay, piñeta, dame paciencia Es verdad ¿Es un tipo? No Le meto toda la rapida, yo como Rafa y Pina Ey, guían bichingando, me encanta la adrenalina Yo tengo muchos chavos por eso estoy chilendrina Toki nunca me dejo ver como John Cena Me vuelan los bichotes, nos separan en la esquina Como Boogeyman, salgo con mi neulina Cabrón, yo soy la hoja, a mí me tunamina Te compramos y un con lo que hice en la cabina Ey, te pasan llorando como Cuando el Grammy no los domina Si esta, este verso no termina No, 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 no No me pongas de Puffy mierdas de canciones, cabrón, por favor Me pone un puto anuncio No, no, no Si me hagas las muñas Qué malo No es una muñeca Que me hagas las muñeces Que me hagas las muñeces No, no, no Cámbale Ía, diablo Qué rico, gargón Ahí yo busco que nunca va a superar a esto si loco se joda muñeca con él me viene y ya que rico muñeca y si yo me muero mañana no lloren por mi mi vida yo la viví como quise todos los días de la semana yo me muero y me jodí de la salud yo me muero, mira como ha movido este cabrón tomate cabrón Pumas! se lo acabo de meter no lo acabo de meter jacquera 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 eeh eeh ve, tranquilo papi tranquilo porque yo nada mas estoy cogiendo el loot Así que papi suave conmigo Cuidado conmigo, cabrón ¿Dónde está la escopeta? ¿Tú quieres que yo me asome? Toma, asómate, cabrón Estás malvito, te vas jodiendo conmigo Te lo metí sin condón, cabrón ¿Cuántos años tiene el hijo? Ah, eso quiere que yo te lo meto también Me asome el carón Hay una más gente, ok, te lo meto también Espera, en verdad En verdad, en verdad Arranca para carajo Ah, tú me estás persiguiendo Ah, que son dos y a diablo No, no Relajando, relajando, relajando Perdón, perdón, perdón No, no, no No, 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 no No, no, no No, no ¿Qué pasó? ¡Está cagado! por qué no borrago esta mierda